Promete Arturo Núñez resolver el problema de las inundaciones, la inseguridad pública y el desempleo. Villahermosa, Tabasco, 13 de junio. Al reunirse con integrantes de la Canaco local, el candidato a la gubernatura por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, dijo que la incertidumbre no puede seguir siendo el signo distintivo del Estado, por lo que es urgente atender el problema de las inundaciones, la inseguridad pública y el desempleo. Eso no puede esperar, los tenemos que atacar con acciones inmediatas desde el primer día de gobierno, ya que no podemos seguir arrastrándolas o sobra, manifestó el candidato. Señaló que se tiene que trabajar de inmediato para devolverle la seguridad hidráulica, pública y económica a los tabasqueños, pues hay modos y propuestas para hacerlo. Arturo Núñez escuchó los planteamientos que el comercio organizado, en voz de su dirigente local, Jesús Manuel Raúl Soberano, les hizo y que anotó para tomarlos en cuenta. En presencia del vicepresidente de la Canaco, Gilberto Peláez Pérez y del empresario Jorge Pérez Cruz, Arturo Núñez aseveró que se tiene que atacar es el efecto del problema económico que vive el Estado, que es la inseguridad pública, y eso no puede esperar a que resolvamos el empleo de fondo, por lo que hay que reorientar la estrategia de combate al crimen organizado con métodos más eficaces. Durante el encuentro, miembros de la Canaco plantearon al candidato la necesidad de rescatar el malecón Carlos A. Madrazo para darle proyección nacional y reactivar la actividad comercial en esa zona, resolver el problema de la economía informal, entre otros puntos. Sobre el comercio ambulante, Arturo Núñez dijo que este tema se ha manoseado mucho y que la realidad económica del Estado lo está imponiendo en la agenda estatal como uno de los asuntos a atender. De cualquier manera, hay que entrarle a este tema y mi gobierno lo hará. Vamos a hablar menos y a actuar más. Respecto a proyectos de inversión que reactiven el corredor turístico de Malecón, dijo que se trabajará en ese propósito, para darle impulso no solo a la actividad económica en la capital del Estado, sino a la economía en general. En ese sentido, destacó que se tiene que racionalizar el gasto público para que cada vez sea menos el gasto corriente y más el de inversión, incentivar a las empresas para que abran más fuentes de trabajo, pero sobre todo estimular el programa del primer empleo, darle incentivos fiscales a las empresas que contraten a jóvenes de entre 18 y 30 años de edad. Expuso que a pesar del difícil momento económico que vive Tabasco, se están planteando proyectos nuevos, como los de la Organización México Emprende, que hablan del afán de superación y hacer cosas por Tabasco por parte de la Canaco.